95, 3.374, 96, 3.142, 1997, 2.641, 1998, 2.454, 1999, 2.345, el año 2000, 1.987. Pregunto, entonces, ¿dónde están los muertos de la guerra sucia? ¿Dónde están los aniquilados, los ejecutados extrajudicialmente? ¿Cómo se derrotó al terrorismo en el Perú? ¿Matando o deteniendo, procesando y sentenciando? ¿Para qué la guerra sucia, señor Presidente, señores vocales supremos? Y ojo, ¿para qué la guerra sucia, ordenada por Alberto Fujimori? Porque Alberto Fujimori responde por el cargo de asesinato, por haber ordenado una guerra sucia. ¿Para qué? ¿Para qué? Si esta política de pacificación, concebida desde el plan de gobierno de 1990, implementada en directivas y ejecutada en la realidad, fue exitosa. Esto es lo que ganó al terrorismo. Procesos penales, no balazos. Pregunto, ¿esto se dio en Argentina? ¿Esto se dio en Guatemala? ¿Esto se dio en Alemania nacional socialista? ¿Esto se dio en Alemania democrática? ¿Comunista? ¿En algún caso donde se ha concebido o se ha aplicado la teoría del autor mediato a través de dominio de la organización, se ha dado esta realidad? ¿En cuál? ¿En cuál, señor Presidente, señores vocales? Esta comparación es muy contundente. Porque acá se refleja otra herramienta fundamental de la política antisubversiva, la ley de arrepentimiento. Antes de la nación de la ley de arrepentimiento, y le suplico, por favor, porque grandes cirujanos del corazón solo seguían por salvar al paciente, por hacer justicia, no por el tiempo que dura la operación. Al cirujano no se le pregunta cuándo acabas, sino cuándo lo salvas. Miren ustedes, antes de la ley de arrepentimiento, solamente 850 sentenciados después de la ley de arrepentimiento 8.746 sentenciados de 850 a 8.746 ¿Dónde está la política de guerra sucia, señores supremos? ¿Dónde está la política de guerra sucia, señores supremos? 850 antes de la ley de arrepentimiento 8.746 con la ley de arrepentimiento ¿Qué desmanteló al terrorismo en el Perú? ¡Capturas! ¡Capturas! ¡Rendiciones! ¡Y rendiciones ni siquiera con fusiles! ¡Rendiciones con la ley de arrepentimiento! ¡Pueblos enteros se entregaron! ¿Cuál era la regla de oro el arma de oro para privar de la libertad a un procesado por terrorismo desaparecerlo forzadamente o someterlo a un proceso penal ante la justicia sin rostro esta estadística está en la misma línea su fuente es fuente oficial dircote oficio 1261-2006 está a fojas 16.516 a 16.519 el tomo 47 fue debatido en la sesión 123 ¿Cuántos solicitantes hubo de Sendero Luminoso acogerse a la ley de arrepentimiento? ¡7.224! ¡7.224! ¿Cuántos terroristas tenía Sendero Luminoso? ¿Cuántos eran los miembros del ejército guerrillero popular señor presidente? ¡7.724 solicitaron beneficio de colaboración eficaz 5.292 tuvieron exención de pena 126 reducción 14 remisión y 304 fueron declarados improcedentes el MRTA 1.200 perdón, 1.002 1.002 solicitantes y lo mismo 467 36 y sólo 82 improcedencias total de solicitantes 8.226 ¿Qué derrotó al terrorismo en el Perú? ¿La ley de arrepentimiento o casos como Barrios Altos y Cantuta? Los indultos entre comillas otorgados durante el gobierno del presidente Fujimori 96 97 98 99 y 2000 480 reconocimientos de errores judiciales ¿Algún otro gobierno exhibe la misma política de reconocimiento de errores judiciales? ¿Algunos lingunean y dicen no es por la presión que por aquí y por allá? Lo cierto y lo concreto vayamos a los números fríos de la historia ¿Cuándo en el Perú se reconocieron tantas víctimas de error judicial? ¿Dónde está la política de guerra sucia? Sigue, pases pasa señores miembros de la sala podrá decirse si no hubo una política de guerra sucia entonces ¿qué fue Barrios Altos? ¿qué fue Cantuta? Eso nos lleva a trabajar con la teoría de los aparatos de poder ya aplicando la autoría mediata a través del dominio de la organización y eso nos lleva a reconocer tres tipos de aparatos organizados de poder el estado criminal la guerra sucia llevada a cabo por organizaciones criminales y las organizaciones delictivas para estatales que son la mafia y las organizaciones terroristas terroristas esa es la estructura o la clasificación de los aparatos organizados de poder en teoría de la autoría inmediata por dominio de la organización estado criminal guerra sucia llevada a cabo por organizaciones criminales perdón organizaciones estatales disculpe usted y organizaciones delictivas para estatales que son básicamente la mafia y las organizaciones terroristas no podemos agregar narcotráfico etcétera pero lo ubican generalmente en mafia bien siguiente ti